Continuando con el tema de la capacitación, de los oficios, tenemos para compartir con ustedes en la siguiente nota la convocatoria que realizan justamente de la Escuela de Formación Profesional Número 4, aquí en la ciudad de Resistencia, donde hay la verdad que una variedad de cursos muy, muy numerosa y que justamente el objetivo es que mucha gente aprenda un oficio con salida a la hora. Es lo que te iba a preguntar, porque ustedes hicieron la nota, ¿con qué se encontraron? La verdad que hay, como decíamos, numerosos cursos, muchas actividades desde distintos ámbitos y justamente lo que vamos a conocer en la siguiente nota es la gran cantidad de alumnos que salen con una salida a laborar muy, muy rápida. La escuchamos a la señora Norma Gladys López. Bueno, nuestro fuerte acá es el área mecánica, ya que nuestra escuela es referente en el área de la mecánica a nivel nacional. Es nuestro fuerte, pero no obstante eso, contamos con numerosísimas otras ofertas formativas que pasa por carpintería, la parte de refrigeración, la parte gastronómica, textil, informática. Es un sinnúmero de ofertas formativas que está dispuesta a la comunidad para que todo aquel que quiera recibir una capacitación con salida laboral, la escuela está abierta esperándolos. ¿Cómo son los requisitos, las edades, quien se quiera venir a inscribir, cómo tiene que hacer? Bueno, la edad recibimos a partir de los 16 años y la edad, hasta la edad que uno quiera, ¿no es cierto? Venir a, nunca es tarde, dice, para venir a capacitarse. Así que las condiciones son mínimas, fotocopia del DNI, QUIL, y una constancia de estudio que tengan hasta aquí. ¿Los cursos qué duración tienen generalmente y también si tienen algún costo para la comunidad? Bueno, hay ofertas formativas que son cuatrimestrales y hay otras que son anuales. Todo depende de la especialidad, ¿no es cierto? Como ser el área de electricidad, refrigeración, mecánica, la mayoría son anuales. Pero hay otras que son cuatrimestrales y que le permite también al alumno capacitarse aún más en el siguiente cuatrimestre, ahondar más sus conocimientos de capacitación, ¿no es cierto? En otro oficio o en el mismo. ¿Los horarios hay variedad de horarios? ¿Son mayormente a la tarde o a la mañana? Sí, es una escuela que funciona los tres turnos, mañana de 8 a 11.30, a la siesta de 14 a 17.30 y del despertino de 18 a 21.30. Bueno, sabemos que tienen muchos alumnos, ¿cuáles son los resultados que fueron obteniendo a lo largo de todos estos años? Mira, nosotros tenemos una satisfacción muy grande saber que nuestros egresados se están ubicando laboralmente en lugares importantes. Fíjate vos que este año pasado vino una empresa multinacional, creo que es la Iveco, la otra marca de camiones. Entonces, vinieron a buscar, se nos llevaron tres alumnos del área de electricidad del automotor. Fíjate vos que cómo nos vamos a sentirnos satisfechos de lo que estamos haciendo si realmente vienen aquí a buscar alumnados nuestros para cubrir cargos. Y como eso te diría, importantes talleres de la ciudad en el rubro mecánica, no solo, también en el rubro carpintería, en el rubro tapicería, en el área textil, en el área gastronomía. No, siempre se están trabajando, a veces tienen que dejar, aún sin terminar, y ya consiguen trabajo. Y eso para nosotros es una satisfacción muy grande que tenemos porque estamos viendo entonces que estamos yendo por el camino correcto. Bueno, la calidad está garantizada entonces. Recordamos cuándo empiezan las inscripciones y a dónde tienen que venir. Las inscripciones van a comenzar en la primera semana de marzo, ya van a estar funcionando en los tres turnos, o sea, el alumnado va a tener posibilidad de elegir en el turno que sea, porque la mayoría de los oficios contamos en los tres turnos. Así que esperamos acá, lo esperamos con las puertas abiertas y con el corazón para brindarle todos los conocimientos y capacidades que necesiten para emprender un trabajo.